Anoche Anoche soñé contigo y estaba la luna clara Y me botaste el ombligo y la puntita de tu alma Tú eres una rueda suelta y a cualquiera ser feliz Yo sé que tú eres caqueta pero me querés y a mí Yo quiero que me pechites, me vuelas como esta piche Vamos a la cañita piche y me bailes como un yo-yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechites Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechites Listo espérame mañana, venga Espérame mañana, que llego tempranito, a ver tu cuerpo bonito Que yo le tengo un abrazo Consigo más sueño ensayo, aquí sabe este dolor Besar tu cuerpo que amo hasta la punta de tu calor Y yo quiero que me pechites, me vuelas como esta piche Vamos a la cañita piche y me bailes como un yo-yo Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechites Así es como quiero yo, así es como quiero yo, así es como quiero yo Ay que tú siempre me pechites Música Anoche soñé contigo y estaba la luna clara Y me corté el trigo y la puntita de tu alma Tú eres una rueda suelta y a cualquiera soy feliz Yo sé que tú eres coqueta pero me querés a mí Y yo quiero que me pechiches Me vuelas como el trapiche Toma la cachita biche y me bailes como un cabrón Hacés como quiero yo Hacés como quiero yo Hacés como quiero yo Ay que tú siempre me pechiches Hacés como quiero yo Hacés como quiero yo Hacés como quiero yo Ay que tú siempre me pechiches Así como me pechiches Mi pueblo va a llenar Mariel Pérez Mariel Pérez ¡Gracias!